Nos encontramos aquí en Rosarito en esta mañana, ya listos para salir de aquí hasta Tijuana. Dios mediante, pues son aproximadamente, nos dicen entre 24 o 28 kilómetros, que son para llegar a nuestro destino final en este día, ofreciendo todo este pequeño sacrificio o gran sacrificio, dependiendo también las condiciones en las que cada uno se encuentre, por la conversión de los pecadores, por nuestra propia conversión, por la conversión de los secuestradores, la conversión del mundo entero, que necesitamos convertirnos hacia Dios, volver a Dios. Dios es amor y te ama. María, tú que me llenas de amor, eres la luz que me lleva el Señor, con mi canción te traigo poemas que nacen de mí. Por las mañanas cuando sale el sol, veo tu rostro cerca del Señor, en la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto, María, María, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza, Padrecita querida, no te apartes de mí. Ya por las tardes al meterse el sol, con mi rosario te brindo calor, en cada cuenta me gozo en tu entrega, me gozo en tu amor. Y aun al final de esta vida fugaz, mi último aliento tu nombre aclamaré, brinda del alma en las rosas más bellas, yo te entregaré. Dios te salve María, 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 Virgen pura en el parto, María, María, en tus manos ponemos nuestra fe y esperanza, Madrecita querida, Madrecita querida, no te apartes de mí. No te apartes de mí. No te apartes de mí.